Una onda teatral, una ficción, un sueño real Y la estrema que doy a todo al aire que hay el mar Preguntando cómo se va a hacer el capital ¿Qué hay una causa final que por la que la acto principal? Será que cuando caes el dolor, mientras eres los créditos Hay un gran que va y va, será Será que tus acciones se fluctúan Será que las revoluciones se fluctúan Será que todo el mundo se enseñó a pagar Toda la vida va frente a la guarda No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!